Muy buenas tardes mis compañeros Troopers, mi nombre es Imperial Trooper y hoy vamos a hacer una misión semanal en nombre del Imperio Galáctico. Recuerden, si les está gustando el video pueden suscribirse y dejar su like para que podamos llegar a los 1000 Troopers y llegar a tener el código de trillador en nombre del Emperador Palpatine. Sin más que decir, comencemos con el video. Muy bien Stormtroopers, presten atención, para la siguiente misión tendremos que venir nuevamente aquí a la playa del santuario para bailar en dos puntos en específicos que están marcados en su mapa. Son una especie de pistas de baile como los hemos visto en otros lugares, como cuando estábamos con Fabio Trindulce y tenía su propia pista de baile, ok Troopers. Vamos a vigilar que no haya gente cerca, los puntos se los estaré marcando en su mapa, aunque siempre que marquen la misión estará disponible para ustedes, ok. Lo único que tenemos que hacer es bailar con el emote que nos marca aquí en un punto y vamos al siguiente Troopers, vamos al siguiente punto, bailamos y con eso y un bizcocho ya estaría lista la misión. Muchas gracias por ver mis soldados imperiales, por favor suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Síganme en mi perfil de TikTok ya que ahí estaré subiendo contenido bastante interesante y nos vemos la próxima vez en una galaxia muy, muy lejana. Chao, chao. Chao, chao.